¡Vamos Parque! ¡Dale! ¡Nacho, seguilo! ¡Vamos! ¡Están los dos juntos, Nachi! ¡Están los dos juntos, Nachi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Toby! ¡Saque! ¡Saca, Enzo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Tizi! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Enzo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda a buscar! ¡Anda a buscar! ¡Anda a buscar! ¡Vamos! ¡Sacá! ¡Ave Nacho! ¡Ave Toby! ¡Sacá! ¡Ave Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que nos ganamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Andá! ¡Y te gusta! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Cómo se puede creer la puta! ¡Bomba! ¡Bien chicos! ¡Vamos! ¡Bien Enzo! ¡Bien! ¡Buena Enzo! ¡Buena Enzo! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Vamos Nachi! ¡Bien Tizi! ¡Dale! ¡Dale Tizi! ¡Vamos Tizi! ¡Ave Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bien! 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 ¡ ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, T-100! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Otra! ¡Vamos, Toby! ¡Bien, Toby! ¡Dale! ¡Dale, Toby! ¡Vamos, Erso! ¡Vamos, Juan! ¡Eso es 10! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Santi! ¡Ale, Nacho! ¡Si te gusta, dale! ¡Bien, dale! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Bien, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos, T-100! ¡Vamos, T-100! ¡Vamos, T-100! ¡Vale, que le comes! ¡Bien, Enzo! ¡Vamos, 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 T-100! 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 ¡ ¡Dale! ¡Bien, Tissi! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Tissi! ¡Está bien! ¡Vamos, Nachi! ¡Bien! ¡Saque! ¡Vamos, Nacho! ¡Bien! ¡Saque! ¡Vamos, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Cornel! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Está que rápido! ¡Vamos, Tissi! ¡Vamos, Tissi! ¡Vamos, Tissi! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Nachi! ¡Vamos, Nachi! ¡Vamos, Nachi! ¡Vamos, Nachi! ¡Bien, Tissi! ¡Bien, Tissi! ¡Bien! ¡Ahora! Vamos, ponete adelante Ponete adelante Ahora anda Ponete adelante Ahora anda Vamos Atento ahí, Juan Aguantad, Adriana Vamos, Aysho Andá, Aysho, por la punta ¡Vamos, Aysho, 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 Aysho ¡Vamos, Aysho, 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 Aysho ¡Bomba! 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 ¡Goooo! ¡Dale! 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 ¡Pedí! 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 ¡Entró toda la piñota! ¡Fue! ¡Bien! ¡Mate! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Dale! ¡Andá! ¡Andá vos! ¡Ay! ¡Animate vos, San! ¡Que vos podés! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Nachi! ¡Vamos, Salty! ¡Dale! ¡Esta! ¡Dale, esto! ¡Pedí! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, eso! ¡Dale! Dale, no te des vueltas, dale. ¡Bomba! ¡Otra vez! ¡Andá, Lachó! ¡Manu! ¡La puta! ¡La puta que te parió! 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 ¡Siga la jugada! ¡No! ¡Santy! 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 ¡Bomba! 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 ¡Bomba!